Ana Yurka hoy nos traes buenas y malas noticias en el deporte. Sí, lastimosamente empiezo con malas noticias, Feli, porque la tragedia sigue golpeando al béisbol de las grandes ligas. Los peloteros dominicanos Andy Marte y Jordano Ventura fallecieron esta madrugada en accidentes automovilísticos por separado en su país. Ventura, de tan solo 25 años y campeón de la Serie Mundial con los Kansas City Royals en 2015, es el segundo pitcher estrella que muere en los últimos meses recordando la pérdida de José Fernández. La Liga Dominicana lamentó los trágicos fallecimientos de Marte y Ventura, quienes pertenecían a las águilas tibaeñas, aunque no estaban participando en el actual torneo invernal. La Liga Dominicana también informó que no se alterará el calendario de su Serie Final, donde se enfrentan águilas y tigres. Cerrando la fecha 3 en México y en medio de una semana polémica por las deudas que tiene el club Jaguares de Chiapas, los jugadores sacaron una importante victoria ganando de visita en Toluca. Jonathan Favro anotó un golazo de tiro libre y fue el único tanto del partido. Fue la primera derrota para el Toluca y la primera victoria para los Jaguares. Mientras tanto en España el Eibar parecía darle problemas al Barcelona, pero antes del descanso Denis Suárez abrió el marcador luego de que un disparo de Messi había sido rechazado. En el complemento, sin embargo, ya no pudieron contenerlos. Anotó Messi al 50, le siguió Suárez al 68 y cuando parecía que terminaba el partido, llegó Neymar al 91 para sentenciar el 4 a 0. La victoria deja al Barcelona a dos puntos del Real Madrid, que sigue líder y con un juego menos. Y más temprano en Inglaterra, el Chelsea estiró a 8 puntos su ventaja en la cima de la tabla. Diego Costa reapareció en Stanford Ridge tras perderse el juego pasado por una supuesta discusión con su técnico y abrió el marcador. Era el juego 100 de Diego Costa y su gol es 52 como Blue. En la recta final del partido, Gary Cahill anotó el 2 a 0 definitivo. Hoy en Titulares y Más tendremos todos los goles de la jornada, incluyendo el cierre de la fecha en México, el dramático triunfo del Arsenal y por supuesto los play-offs de la NFL para conocer ya a los invitados al Super Bowl 51. Así que no se lo pierdan. No nos lo podemos perder, Anitta. Por cierto, me encantó el gol de Chiapas. Sí, buenísimo. Buenísimo, uno pero maravilloso. Gracias. 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 Gracias.